y hoy voy a mostrar andando en patineta que yo dije que iba a subir la segunda parte pasaron muchos días pero pasaron como un año pasado un año que dije que si le llamo un likes y voy a subir la segunda parte y hoy está mi patineta vamos a hacer algunos trucos que sean buenos y ahora tengo más dominadas y andar mejor que antes y no uso casco ya no uso casco porque para mí ahora es una bomba yo estoy en cuarto gente y va a cumplir 10 y si quieren que haga un video dando mis regalos de cumple suscribanse mucho a mi canal y eso vamos a ver primero vamos a apoyar mi celular vamos a ir acá y el primer truco es fácil no es tan difícil pero el primer truco no es esto gente se levanta esto no puede ser este gente vamos dos trucos mira los vuestros huevos a ver si no veo y ahora voy a mostrar como anda y voy a grabar como voy a pasar voy a pasar que hay mi perro ese es mi perro de un test que está ahí está ahí creciendo vamos allá ahí vieron gente como pase ahora que ven porque va a pasar de vuelta que esperen gente que vos gente este fue el video de hoy por todo eso, pero igual dadle muchos likes, hasta la próxima chau